que te va a decir dar de ahí no más igual mandas a la defensa tranquilo nomás y sin duda querrán empezarla con un triunfo no querrán empezar el último lugar de la tabla está rara nomás se cayó es un partido internacional mario vos jugaste muchísimos en tu carrera que tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial particular en estos partidos el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido cualquiera que esté fosa la cagó la cagó sigan atrás no se desconcentren la fuerza que tenía pero está muy bien el arquero parado y si te lo sigo ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella vamos ordenados muy buena pelota la devolución espectacular pierde el control del balón tranquilo tranquilo vamos vamos ahora se ve en el córner al medio hay dos hay detalle 2 de mí en el que afuera ha pegado la pelota en un defensor será correr se granden a esa barra al lugar pero también ¡Va, va, 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 vas! ¡Bien, coches humores! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, igual! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Ahí se... tranquilo, déjalo, 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 déjalo! ¡Presione, lo presione! ¡Viva, chum! ¡Bien, bien, tranquilo, no más, Geni, que un... ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, ahí abiertos, eh! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ahí ve el cabezazo! ¡Se cruza bien para tapar! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Tranquilo, no más, tranquilo, no más, tranquilo, no más, tranquilo! ¡Ya ya no va a cambiar, no va a cambiar la zona con fuerza nomás, seguro! ¡Ganela, fin, gana la! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Bien, bien, 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 Andrés! ¡Con lo que le cuota van a tener la pelota y a la regalan así nada más! ¡Viene, te metiste! ¡Se van acercando, viene la oportunidad clara! ¡Santos! ¡Ahí ve el zapatazo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Abierto, es igual, concentrados! vamos a jueguen bien 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 despete despete punto penal va al punto penal aquí la trayectoria de los ahí lo voy a bajar yo está bien está bien bien está bien cierren aplicación después de su celular tranquilo tranquilo se le fue se le fue ya ha conseguido muy bien ese balón ese centro al área va a generar vamos tiene esperen 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 yo sé tranquilo nomás ya 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 la tengo y si quería lanzarte por arriba pero tranquilo tranquilo ya fue ya fue vamos no jueguen para atrás denle para arriba busquen los delanteros el 1 triángulo mal a la entrega del balón quizá por acá encuentra la oportunidad mete el balón largo para que la jueguen atrapa para costado santos es una sensacional tapada esta pelota esta pelota va a ir al costado que tal esta lleva peligro le ha pecurche tranquilo tranquilo yo sé tranquilo yo sé no logra pasar bien la pelota ya fue ya fue tranquilo 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 deja deja yo sé bien yo sé bien yo sé si ellos se bien si realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición porque ya no se ve tantas veces como el arquero se tiró para defender su portería lleva la pelota zona de peligro afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio bien 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 dar bien hay que tratar de lanzarla para el lado izquierdo ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy para más además fuerte no podía matar toca y toca por los costados quieren buscar un espacio a su madre va va hay que tranquilizar no son hay que bueno mira es la verdad que sorprendió un poquito porque no estamos acostumbrados a este 7 está grandazo al medio punto penal voy afuera sin punto penal segundo palo de cabeza el compañero mismo tú mismo comemos métese la comenta puta madre y esto será un tiro de esquina aguanta 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 ok esperen un rato esperen un rato déjenme 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 cambiar porque yo tengo a los dos delante a los dos los dos jugadores son bajen uno más muy buen anticipo va 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 están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven esa pelota les ha quedado en el medio campo bien 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 está mal era para asegurar la huevón vamos a tranquilo nomás dime dime qué pasó ya escuche alicho y dark l1 triángulo para arriba buscar a los delanteros son no ya no traten de salir jugando ya mucho el pase mucho se está demorando ese pase vamos vamos a vivencia despierten ahí se viene ya comenzó todo el segundo tiempo esperemos fernando o espero yo que este segundo tiempo sea total fue ya fue ya fue bien apoya el intento por ahí ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella bien y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque bien parado enorme anticipación atrás segundo palo segundo palo chica chica fue fue tranquilo 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 tranquilos tranquilos lateral no subas apoyen ahí apoyen vamos 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 0 a 0 los muchachos pero que será fácil para el arquero tranquilo 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 a su madre al saldo, al saldo, al saldo, al saldo, al saldo, al saldo, al saldo ha metido la pelota en profundidad se viene y le va a pegar, es un zapatazo escúcheme, hay que tocar el balón tranquilo atrás vamos, vamos, toquemos el balón, toquemos el balón, tranquilos toca el agua, a sumar, sí, sí se van a acercar, bien pegadito por la banda, han sido pacientes y juegan y juegan segundo palo, segundo palo bien dar, bien ya, 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 ya ya, 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 ya 20, agarres 87 todo termina en un saque de meta bien, 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 tranquilo, yo sé, tranquilo, yo sé ya, ya, yo sé, vamos hasta que pase más cagón ¿qué pasó ahora? madre, no sé, fui a patearlo al hijo de puta va a dar pase, va a dar pase, va a dar pase, va a dar pase, agarra el amarillo, es ahí bien, bien que oportunidad más clara vete este, Joseph, ya no saques para el verde, saca para el otro lado el recuento de los tiros de esquina sí, saca para el azul sí, 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 sí agarren a uno, eh ya, 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 ya bien, bien, ya está bien azul, va azul un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario sí, la verdad que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota upside, upside igual azul no, 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 vete para la azul, eh mira el celeste nada más que en el por tilo ah, os hablo juuul, jajajajaja y porque me ha hecho, una attorney así como en algún momento nos preguntábamos donde está Wally ahora, donde estaba el arquero Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Upside, upside. Ya, ya, ya. Pero cabecea, picunche, tu madre. Y se para, si se para, lo va a tocar. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Y esto será un tiro de esquina. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Bueno, el servicio al costado. Balón lleno de veneno. Puta madre. Salía a cortar rápido, peón. Puta madre. Puta madre. Bien, bien. Tienes que ayudar por ese lado, este, este, como se llama, baje margen. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acabo de regalar la pelota al rival. Ayúden en ese lado. Se escapa la pelota, abrazá, que le manos. Diez minutos para que se termine. Vean bien, tranquilo, yo, se termine. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sobrado, sobrado, sobrado. Courtois. Epa, este es buena. Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo Yo creo que así Ha conseguido Es para pegarle La madre Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Aguante, aguante, aguante Marito No, 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 aguante un rato Te lo voy a dar a Cosmo Curchi Se acerca zona de ataque Muy buen anticipo Y revienta la compadre La verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos Y los hinchas no quieren ni mirarlo Están esperando que suene el pitazo final Para irse a casa Tal y como está La gente no cabe de emoción Iban perdiendo por dos goles Han dado vuelta el partido Lo han empatado Y lo quieren ganar Impresionante el esfuerzo de este equipo Han logrado empatar el partido Es el final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!